hola a todos soy Spanish y aquí os traigo la tercera parte del tutorial para crear misiones en esta ocasión os voy a enseñar un par de scripts que son muy interesantes el primero es que las unidades hablen que cuando lleguen a un punto por ejemplo maten a alguien salga un pequeño texto para darle un poquito más de dramatismo a la misión o darle realismo más bien para que fuera una película no en plan un mata 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 y el segundo es permitir que se vea cierta parte del mapa que no se vea todo de golpe lo que había escuchado de fondo son que me están hablando por sting pero bueno eso no tiene nada que ver vamos a entrarnos en el vídeo bien lo primero que vamos a hacer es crear las zonas del mapa que queremos ver por ejemplo ahora mismo se ve entero pero yo solo quiero que se vea hasta aquí de aquí hasta aquí pues seleccionamos esta parte que esta es la zona veis esto es lo que me permite ver ahora ahora creo una zona nueva y esta la vamos a modificar cuando se ponga la flechita en verde con el botón izquierdo movemos hasta donde queremos que se vea y se vea hasta aquí ahora esta es la primera zona y ya está creada ahora vamos a crear una segunda zona muy bien zone 2 y movemos hasta aquí donde queremos quitamos de aquí esto también sirve para cuando el mapa es muy grande hay muchas entidades y se laguea un poco al mostrar menos mapa pues es un problema que te soluciona en principio no siempre otra vez hay que bajar la resolución y todas las cosas muy bien ya hemos creado la zona desmarcamos para que no se vea y ahora nos vamos a f3 y comenzamos a poner las unidades en primer lugar ponemos como estamos en madrid no pasarán vamos a manejar a los republicanos o viendo no como si fueran los nacionales los que han entrado ya ejército nacional ya que en el anterior fui también republicano vamos a en esta vamos a hacer nacional le damos 4-5 no hace falta mucha diversidad el 20 es para mostraros muy bien un ametrador también me vendría muy bien bien esto van a ser los nuestros ahora les ponemos que no se muevan voluntariamente sino que los tengo que manejar yo y les añadimos los códigos TAC que son los que nos permiten completar los objetivos en primer lugar van a ser player veis este es el principal que yo manejo y los pongo usuario que esto básicamente quiere decir que cuando gasten las balas o sea que cuando disparen gastarán las balas y tendremos que coger de los muertos que tiene poca munición tampoco hay que disparar mucho veis que tienen poca munición he cogido los soldados gallegos para que les veais el centollo en la cabeza muy bien ahora vamos a poner los republicanos son pocos objetivos los que hay que hacer será un objetivo de despegar esta zona y el siguiente llegar a este punto aquí hablarán y el siguiente despegar esta otra zona vámonos con los republicanos milicianos mismo tengo 1 2 3 4 ah vale te apuesto que las gafas no las cogas será sinvergüenza los cambiamos de bando y ahora clonamos y ponemos aquí también vamos a poner también un comisario ponemos la pistola que tenga la munición el comisario no va a avanzar sin que lo vamos a dejar aquí y vamos a desplegar las unidades por el estado todo marcha según lo previsto sí señor a sus órdenes venga mis hombres están dispuestos de acuerdo los desplegamos ya están puestos bien están defendiendo esta pequeña zonita aquí vamos a poner dos otros también más le vamos a poner que no avancen que si puedan retroceder pero que no avancen esto por aquí comisario ahí está perfecto y aquí vamos a poner también unos cuantos uno aquí otro aquí vamos a poner poco para que vaya la cosa rápida veis estos tienen libertad de movimiento porque van a hacer lo que quieran aquí tengo los que yo manejo muy bien y ahora vamos a poner con los que nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar aquí con legionarios dos tres cuatro y cinco los equipamos les ponemos también que no avancen aquí hay que ponerles el tag de el que se les ha señalado en concreto para que ellos aparezcan muy bien les ponemos el tag por ejemplo rain hidden esto es lo de ahora y aquí también hay que crear uno bueno aquí igual no voy a ponerlo pero hay que crear las zonas está la zona oficial está el oficial malo o republicano ponemos y esta será la zona que tendrán que despegar de enemigos para que se complete el objetivo muy bien esta por aquí luego reunión que será este objetivo de aquí le ponemos dos vamos a ponerlo mejor aquí aquí está el muchacho le vamos a poner también un puntito una flechita para que sepa donde tenemos que ir ponemos aquí objetivo dos vamos a crear un par de ellas más el objetivo tres que es despejar esta zona bueno en el centro me vale y el objetivo uno que es básicamente tomar el puente voy a poner esto voy a mover los tipos para que protejan el puente mejor y para que no se vayan les voy a poner que no se puedan mover del sitio ahora creamos la zona del puente puente muy bien ¿ves? somos pequeñitos tampoco hay que hacerlo muy grande solo que coja esta parte esto es lo que os enseñé en los vídeos anteriores que se despejaban la zona o llegaban a los puntos este vídeo aunque repite los objetivos es básicamente para demostraros lo de que sea el mapa más pequeño más grande y para que hable las unidades ¿veis? ya están puestos los objetivos ahora los añadimos aquí objetivo uno capturar el puente ponemos primario y el número de la flecha objetivo dos y el objetivo tres muy bien guardamos con el con opción protejo con C y le ponemos un 0 punto mi muy bien ahora hay que meterlo los objetivos empezamos con este que es muy sencillo objetivos más bien no los script este es el más sencillo de todo que era el que os he enseñado de delimitar el mapa en zonas no tiene mucho misterio ¿veis? con esto simplemente cuando cargue la misión solo se verá la zona 1 que os enseñé antes creamos el start que es el objetivo principal o sea el vídeo que sale al principio del todo que recorre toda la zona que ahora lo veréis explicando un poquito el test la misión no tenemos todavía grabado eso así que no creamos esto ya en la cuarta parte os enseñaré cómo poner el texto aquí para que no tengáis que escribirlo directamente es muy sencillo vaya se ha perdido es verdad hay que darle a intro luego a save así texto misión ahora sí se me ha que aguardar el tiempo que queremos que dure hagamos el tiempo que tenéis de espacio para prepararos antes de que entren los objetivos o para que os da el tiempo por ejemplo del vídeo el vídeo por ejemplo dura 8 segundos y aquí os lo pongo yo para que no entre los objetivos ni los textos para que podáis leer con tranquilidad el texto que sale aquí a ver primero el objetivo dash del light 3 segundos que serán los 3 segundos que se mostrará aquí el objetivo muy bien ya está hecho el primero segundo puente lo que enseñé otra vez de mano jugador rojo zone del puente zona del puente muy bien con esto quiere decir que cuando estén todos muertos no haya nadie vivo en esa zona se completará el objetivo el 1 se completará damos 3 segundos del light de 3 segundos y entraría el objetivo 2 metemos 1 ahí está ya estaría el objetivo 2 que ya podría entrar el objetivo 2 quiero decir ahora vamos a hacer que se compre el objetivo 2 veis marcamos el tag y eso quiere decir que cuando llegue uno de los nacionales que tengo abajo hasta esa zona entre en el circulito que os enseñé pues se activará porque tiene el tag de player si no lo tuviera no se activaría y entrará la siguiente función que será esta o el siguiente script este no es es este que me equivoco porque se parecen mucho ahí está que lo que hará es mostrarnos las unidades que estaban ocultas que son los legionarios esos y ahora se pondrán a hablar le damos aquí le damos el like van a hacer varias frases ahora les enseñaré por qué no las estoy escribiendo ya muy bien esto ya está ¿veis? ahora vamos a crear una unidad que será que no la manejaremos nosotros sino que será la IA pero no va a hacer nada esta unidad no va a atacar ni siquiera va a aparecer en el mapa esta unidad lo que nos permitirá es que aunque nos maten todos unos cuantos soldados los textos se cumplan porque esta unidad será la que hablará por parte de nosotros de los que están aquí ya que cuando entren en combate no sabemos a cuáles vamos a perder y para no tener que seleccionar uno en concreto pues directamente ponemos este que estará desaparecido cuando lo deciden no se mostrará y los textos saldrán sin problema que ahora veréis por qué tiene el número 30 ahora entenderéis por qué muy bien nos vamos a trabajar los textos y ahora aquí se pone el número que tenía este soldado como os enseñé antes que tiene el 30 este de aquí muy bien ahora ponemos lo que queremos que diga vamos aquí este lo delineamos ahora creamos uno nuevo soldado muy bien le ponemos varios segundos a la pregunta ahora cogemos uno de los legionarios que tiene 29 y el 29 va a hacer 29 ahora ponemos otro me va a pasar lo mismo no me acostumo primero intro y luego 6 que si no se pierde ponemos 3 segundos de texto venga 3 3 con 2 todo el tiempo que va a estar el texto si le ponéis poco tiempo no tendréis oportunidad de leerlo por eso le pongo bastante tiempo yo hago varias pruebas hasta que ya veo cuánto tiempo más o menos me viene bien bueno volvemos a poner 30 del soldado anterior ya está este es el pequeño texto que os he enseñado le ponemos también 3 segundos que será mucho ahora este era el objetivo 2 hay que hacer que se completara el objetivo 2 ponemos el task que era cuando llegaban empezaban a empezara el texto y se completara el objetivo 2 este es el primer objetivo llegar hasta el punto y comenzará el objetivo 3 también con un delay de 3 segundos pero antes tenemos que ampliar el mapa ¿cómo se amplia el mapa? muy sencillo con el mismo script que os enseña antes el de set click y le ponemos zone 2 ¿veis? antes de que entre el objetivo 3 se ampliará el mapa ya está ahora el siguiente objetivo y final se completa el objetivo final del delay de 3 segundos y misión cumplida ¿dónde está aquí? aquí quieto aquí este es el pequeño testito que no saldrá vamos a crear el vídeo uno pequeño tampoco va a ser muy grande aquí ya que no va a mostrar todo el mapa por eso es muy pequeño un poquito más un poquito más yo hago siempre de la vuelta para enseñar el mapa sé que es muy básico vosotros podéis hacer el vídeo que queráis incluso incluir varios vídeos aquí está perfecto de 8 segundos veis igual que el start lo ponemos en el start escenario 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 ¿dónde está? me he perdido aquí para que entre ya que en el otro vídeo se me olvidó que entrara y ahora vamos a crear el objetivo cuando perdamos es muy sencillo es básicamente como el de eliminar los enemigos de una zona como el puente que cuando desapareciera estuvieran muertos todos los soldados todos los players del jugador 1 se completaría los enemigos pues aquí igual si todos los jugadores del player 0 mueren o sea todas las unidades están muertas pues fracasa la misión ya que si no ponemos esto aunque mueran todas tus unidades la misión no acabará nunca es muy sencillo cogemos el del puente le copiamos y le ponemos derrota derrota esto no hace falta esto tampoco esto tampoco esto si es en game over ponemos derrota y ponemos hay que cambiar un par de cosas más derrota y player 0 pues ya estaría en teoría todo perfecto así que vamos a probar la misión para ver si no hay problemas texto de misión texto de misión muy bien y entre el primer objetivo comenzamos ¿veis? aquí está ¿veis que solo se verá esto? muy bien dejamos la unidad dejamos la unidad y atacamos ya hemos visto vamos a empezar como veis como veis como veis ya hemos matado todos los del puente algunos había fuera del puente pero ya hemos acabado con ellos bien primer objetivo completado reanete con los legionarios recargamos armas vamos al siguiente objetivo tenemos aquí una tanqueta italiana esto es un problema de textura ya lo solucionaremos no os preocupéis todavía queda mucho trabajo por delante abrimos la valla y entramos por aquí vamos a echarle el vídeo los de los fusiles que entran se ha completado el objetivo esperamos ahí está ¿veis? se ha ampliado el mapa y ahora tengo más unidades ha salido el pequeño texto con la H podemos ver el pequeño texto que ha salido es muy breve no hay que darle muchas huertas simplemente es de demostración y atacamos pues para quedar de la metadadora que es muy importante venga no tiene ninguna posibilidad somos más y mejores ya que los legionarios tienen más calidad veis cuatro estrellas mientras que el de los fusiles tiene dos y ya está los demás han huido así que han salido de la zona delimitada y por ello hemos asegurado la trinchera y hubiera sido el campo más amplio pues no se habría completado todo el objetivo porque no habrían muerto aquí sale el texto que hemos puesto y sale esto otro esto otro se va a solucionar en el siguiente vídeo ya que no irá dentro del editor sino del blog de notas que se ha creado a raíz de meter yo las frasecitas del texto y el primer texto que ponía texto emisión en la cuarta parte veréis como se solucionan estos problemas bueno chicos nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado a este también